Hay una captura de pantalla del fantasma del espacio de costa a costa donde dice la siguiente frase Este hombre o esta persona tiene que tener razón porque ha dicho exactamente lo que quería escuchar Es muy tonto pero parece que internet en gran mayoría a día de hoy es eso Prácticamente voy a escuchar a estos tipos o me voy a encerrar en una burbuja de gente que me diga que tengo razón No me ponga duda, no me diga algo, es más, por el contrario, puede decir que otros están equivocados pero nunca que yo No, es que esos son tontos, esos no saben, estos no, bla bla bla, pero tú mi estimado, tú, tú eres el mejor Esta idea de todos son tontos menos tú Se nos dice que la mayor virtud es saber mandar al diablo Sí, bloquear, ignorar, burlarte, mien cosas más Si alguien opina diferente a usted, esa persona pues debe de ser alejada Y eso está visto como algo de madurez mental, algo de entendimiento y de crecimiento personal Y sí, es algo que ya he mostrado en otros videos Actualmente mucha parte del New Age, de mucha filosofía postmoderna, filosofía de banqueta Y claramente mucha de la literatura de autoayuda también te hablan de eso Alejarte, cerrarte, los demás son tóxicos, tú no, tú eres el que estás bien Tú eres el que tiene el potencial, el que escucha, el que quiere, los demás son los tóxicos que te están enfermando Así de fácil Uno pensaría que esto solo lo vamos a terminar viendo en los lugares más extremos de internet La política, la religión, ya sabes Mi político favorito dijo algo ¿Estuvo mal? No, no lo entendiste Que si lo entendiste y sigue estando mal, entonces no era tan malo Si si era muy malo, sí, es muy malo, pero es necesario ¿Qué es innecesario? Otra vez, no lo entendiste y es un círculo vicioso Pues bueno, no solo lo vemos en esto, lo vemos en cosas tan dispersas como Defender un videojuego, defender una saga de películas, defender actores, defender personajes ficticios Y defender incluso caricaturas infantiles Y en esto último tenemos uno de los peores casos de a donde puede llegar toda esta desintegración Toda esta atomización y polarización donde todos son el enemigo Ocurre que los fans de una caricatura que versa valores del pacifismo, del amor, de la aceptación, de X cosas buenas Casi terminaron por llevar a una persona a lo peor de lo peor Por estar atacándole ¿Por qué? Porque esta persona no dibujaba tal como ellos preferían a sus personajes favoritos de esta caricatura Que tiene estos valores pacifistas ¿Pueden creerlo? Pero pasó, y no es el único caso Lo que pasa allá afuera en temas religiosos, políticos y etc, Dios santo ¿A dónde más puede llegar? Y es por eso en este escenario tan conocido, tan popular, tan general Que los patreons me han hecho esta pregunta Para que haga un video sobre ella ¿Cómo lidiar con gente que opina diferente a ti? O con gente que pues cree en otras cosas, vaya Es una pregunta que puede sonar aburrida, pero nos dice más de lo que creemos de nosotros mismos Y por qué, a pesar de que seamos tan racionales y tengamos tanta educación De vez en cuando caemos en el pensamiento que da título a este video Y ya he dicho Todos son tontos, menos yo Todos son tontos, en serio O sea, ¿cómo no se dan cuenta? Son tan ciegos, son tan ridículos Pero yo sí me he dado cuenta El primer punto para poder lidiar, entenderse y hasta charlar Y pasártela bien con gente que tenga otras opiniones Incluso muy diferentes a las tuyas El primer punto es recordar que tú eres un otro Sí, tú dentro de ti eres un yo Yo, 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 yo Pero para los otros, o sea, los que para ti son otros Tú eres, tú no eres un yo Tú eres un otro Ellos son sus yos O sea, tú desde aquí adentro, desde esta burbuja especial No te equivocas Psicológicamente hablando Tendemos a creer que lo nuestro Lo que siempre hemos convivido es lo correcto Es lo normal Es lo adecuado Es así como debe de ser Tendemos a verlo de ese modo Tendemos a sentir que nosotros tenemos un mayor control Sobre las emociones y los pensamientos que los demás ¿Por qué? Porque las emociones de los otros las experimentas desde ti Los ves llorando y dices ¿Pero por qué lloras? O sea, yo estoy normal ¿Por qué está llorando esta persona? A mí ni me afectó Porque tú no estás en sus carnes Lo mismo nos pasa Pues cuando nosotros somos los que estamos llorando Y vemos a los demás muy tranquilos ¿Por qué no están llorando? ¿Por qué están tan tranquilos? Por eso Por este fenómeno de la otredad Tú eres un yo dentro de ti Y el otro es un yo dentro de sí Mientras no entendamos eso Y lo veamos como de que tú eres el único yo Y de que todos te entienden a ti Como el yo de este mundo El yo de esta historia Nunca va a haber nada de entendimiento Ya en cuestiones científicas Eso de que tenemos mucho control sobre nuestras emociones Y que a pesar de que estés estresado Triste, enojado, etc Tú puedas pensar racionalmente Pues no La ciencia nos dice todo lo contrario Nuestras emociones tienen un peso increíblemente grande Sobre cómo pensamos Y en qué pensamos Ese es el primer punto El segundo punto es No lo veas de este modo No es una cochina competencia No estás tratando Ni tienes por qué andarle demostrando al mundo Que eres el más listo Ni nada por el estilo Sí Esto de ir por el mundo Con tu listita Así de ¡Ah! Esta es una falacia Ad baculum ad argumentiam Ad ignorantiam Sí, solo te estaba diciendo Que no me gustan los huevos Pero los huevos son mejores Son efectivamente lo mejor Mira, sus diseños de cajas son muy bonitos Son excesivamente lo mejor Sí, pero es que a mí personalmente no me gusta Yo creo que cada quien su gusto Eso es una falacia Eso de cada quien su gusto Falacia ad populum Nada más Porque mucha gente tiene gusto Por eso está bien Todos en internet Y algunas veces por desgracia En la vida real Conocemos personas Que tienen esta intención De que todo te lo tienen Que debatir absolutamente todo Por el pensamiento erróneo De que las personas Deben de actuar Y de comportarse Como ellos Que ellos Son la regla Que ha de medir al mundo Ellos están correctos Y tienen el pensamiento Constante De que el mundo Sería mejor Si todos fueran Un poquito más Como ellos De alguna manera u otra Gente que nunca va a entender El sabor De los huevitos Con katsu Y obviamente gente A la que el sentido del humor A veces no le parece Un modo de relajar Nuestros problemas Decir un comentario tonto De vez en cuando Y decir Oye viejo Si Yo no estoy de acuerdo Con que a ti te gusten más Las papas que los huevos Pero Sabes Puedo vivir con ello No pasa nada En serio Te lo juro Puedo hacer hasta un chiste de eso Y decir Pues si Huevitos con katsu Pero es eso Como ya lo he dicho En otros videos No hay peor payaso Que aquel que se toma Demasiado en serio En vez de ir por ahí Con esta idea de Todo es un debate Todo Todo es demostrar Quien tiene razón Y quien no Las charlas son algo Para disfrutar La más de las veces Aunque sea una charla Donde no estés de acuerdo Con el otro Que decir Ok No llegamos a un acuerdo No es el fin del mundo No Sino que es algo del día a día Es algo parte de crecer Así que Expresa más Pensando en personas Que pensando en esto De que todo es un argumento Y todo es un debate Una noción falsa Y ridícula Que nos ha estado Metiendo demasiado en internet Donde la polarización reina Donde Si tú no estás de acuerdo Estás en mi contra Y la única manera En la que puedes demostrarme Que estás de acuerdo conmigo Es decir Si Absolutamente A todo lo que tú has dicho Si Siguiente punto Principio de hostilidad No importa En serio Te aseguro Que la más de las veces La mayoría de los comentarios Que ves en redes sociales Y otras cosas más Parecen que van dirigidos a ti De hecho Si te esfuerzas Todo va Parece que va dirigido a ti Ah las películas de Star Wars Esto Que pero es que a mí me gustan O yo vi dos Y no me cayeron tan mal No caigas en la idea De que cualquier comentario Que más o menos te calce Aunque sea un tantito Fue directamente pensado Contra ti El principio de hostilidad Se basa en la idea De que si tú consideras Que el mundo es hostil a ti Y las personas son hostiles a ti Tú vas a hacerlo también Tardo o temprano El punto fundamental Para poder lidiar con personas De todo tipo de ideas Es un entorno pacífico O un entorno por lo menos diplomático Donde dices Bah, bah, bah Mira yo no tengo por qué Hablarte bonito Ni nada por el estilo Pero tampoco tengo por qué atacarte Todo esto de que Nada más porque alguien pone Oigan, chavos ¿Han escuchado a los Strokes? O yo que sé No digas Ah, ya va a empezar este Con sus bandas Nada más quiere ponernos sus gustos O, oigan Este ¿Ya vieron a Shlachopsi Zek? O ya vieron a Peterson O ya vieron a este otro autor Yo que sé Pura propaganda Nos está tratando de tachar ¿Qué no sabe que el verdadero Buen autor es X? O sea, este tipo Se siente demasiado listo No A veces la gente comparte Sus gustos y ya No significa que te los están presumiendo No significa que te quieren atacar Ese es el primer punto Si tú piensas del otro modo Estás siendo parte del problema Después del principio de hostilidad Viene el principio del reflejo Ok, tú no sientes nada como un ataque Pero todo lo que escribes En redes sociales O lo que comentas En la mesa de la cocina Es Puros ataques Ah, es que a mí me gustan los chilaquiles No como a esa gente Que le gustan las gorditas Oye, cálmate O está bien que te gustan los chilaquiles A mí me encantan Yo los amo Pero, pues cuál es tu punto Contra la gente Que le gustan las gorditas O las empanadas O las arepas O los completos O lo que tú quieras ¿Cuál es el punto? No, no ganas nada Es divertido Y es interesantísimo Hacerlo por humor Ya sabes Esto de pelearte Si se dice aguacate O palta Puedes llegar a un punto En el cual hasta insultas Pero se entiende que es por humor El humor Es una de las mejores medicinas Para todo esto Cuando te ríes de la situación No de la persona Porque reduces al ridículo Esta idea de pelear Por algo como Si se le dice palta O se le dice aguacate O palta cate O lo que le quieras decir El siguiente punto Es probablemente el más importante El que ya había mencionado La otredad Que el otro es eso Un otro Es diferente No es un tú Es algo que siempre Por igual que sea a ti Te transgrede Te lastima Te causa fricciones Eso es la otredad Eso es lo que pasa Día a día Día a día Si tú no has aprendido a eso Y es como de Todo lo que opines Diferente a mí Mejor cállatelo O guárdatelo Estás cayendo En la mera hostilidad Estás cayendo En crearte una burbujita Y el mismo problema Es siempre Entender la otredad Es básicamente empatía Decir Bueno este sujeto Llegó hablando algo golpeado Pero pues ¿Yo qué? Podría ser que algo Que el día le estuvo mal Y en vez de decirle Oye idiota Si no es Oye ¿Estás bien? Entender la otredad Es empatía Poner de nuestra parte Dar el beneficio De la duda Ok Esta persona Parece algo extraña Pero Pues vamos a Darle un poco más de tiempo Vamos a preguntarle Porque Pues igual Y soy yo mal interpretando Podría ser Porque yo también soy un otro Yo no soy necesariamente El sujeto que siempre está en lo cierto Ahora por otro lado No porque tú pongas de tu parte Para tener un mejor entorno Más pacífico Más interesante Bla 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 Tampoco tienes por qué Andarle respondiendo A todo el mundo Toda la gente Que esté en contra de tus ideas Toda la gente Que tenga una opinión Tantito diferente a la tuya No tienes por qué andar ahí De A ver a ver A ver Yo los voy a educar No hay razón Simplemente a veces es Pues yo no tengo por qué Andarte explicando todo O puede que yo mismo Esté equivocado Así que Pues Luego O sea La vida no es un debate También puedo reír contigo A pesar de que Pues no estemos totalmente de acuerdo Y pues Sabes Siempre hay fanáticos Siempre hay gente Que en verdad Ya no cambia de opinión Absolutamente No cede ni un paso Y al contrario Cualquier cosita Que digas Sobre sus ideas Es un ataque personal Para ellos No tienes por qué Arreglarles la vida Si lo quieres hacer Adelante Pero no es una obligación tuya Bloquear No está mal Mientras lo hagamos De forma meditada Y no como algo de Jaja Ya lo bloqueé Ya gané Yo tengo razón Porque ya el otro Ya está callado No O sea La vida Y el punto fundamental De una charla Y de un debate No es la guerra No es el ganar No es el humillar Es aprender Es charlar Es compartir Es intercambiar El consenso Vaya Si yo mañana Pierdo un debate Contra alguien que cree Que la tierra tiene forma De velociraptor No implica que eso sea verdad Solo que yo no tuve Los mejores argumentos Para afrontarlo El debate por sí mismo Es un modo de mayéutica Pero no es el modo definitivo Ni siquiera uno de los mejores modos Para llegar a la verdad Otro de los puntos más importantes Y ya casi para terminar Es No caigas en la mentalidad De trinchera De que es una batalla En serio hay gente Que tú llegas Y publicas Oigan Star Wars 8 Me gustó Tiene muchos problemas argumentales Tiene tal y tal error Esquizo Me das vergüenza Veo que eres un progre O peor Esquizo Me das vergüenza Veo que eres un facho Y tú ¿De qué? O sea Yo solo estoy hablando De una película Es que Si tú No estás Exactamente aquí O sea Aquí aquí Si estás aquí En la barrerita Ya eres enemigo Tienes que estar aquí Tú tienes que estar Exactamente en mi bando Tienes que dejar Muy en claro Que estás de mi lado O eres un enemigo Cuando caes En esa mentalidad Es que ya te vuelves Insoportable Y lo peor aún Te vuelves alguien Ciego Y de eso está Bañado internet Actualmente Donde todos Nos observamos Entre todos Como decía Bayun Chulhan Y Bauman Ahora todos somos El gran hermano Que vigila a todos Y estamos dispuestos Y esperando A castigarlos Por eso Toda esta cultura De la cancelación Toda esta cultura De la funa Cabras Cuídense Esquizo Le dio like Así A una publicación Del imperio galáctico De Star Wars Eso significa Que él es fascista ¿What? En serio Hay gente que piensa así Lo existe Es una desgracia Que tenga que decir Que en verdad Existe gente así Pura tontería Porque en serio Más que buscar puentes O más que crear conversaciones No Alto ahí Si tú no estás de acuerdo Eres un enemigo Lo importante es entender Que hay que variar De estrategia Algunas veces es tolerar Tolerar es de Bueno En serio No estoy de acuerdo Con esto Pero tampoco me tengo Que meter en todas Las peleas del mundo Es bueno Saber guardar silencio Es bueno No meterse A un tema de actualidad Porque tarde o temprano Hablar tanto de la actualidad Meterse tanto En los temas de moda Te marea Y te hace ciego En serio Intenten opinar Sobre todas las noticias De moda Del diario Y se van a terminar Equivocando Varias veces A veces sí Sé tolerante Otras veces más que tolerante Sé experimental O sea Dí Va A mí no me gusta la banda Pero tú eres mi amigo Así que vamos a escuchar banda No me gusta esta serie de televisión Pero como tú eres mi amigo Y la ves Pues vamos a ver Vamos a ver qué pasa No tengo por qué Ponerme en un plan negativo Todo el tiempo Sí No te voy a negar Que para mí es extraño Y puede que no me encante Pero lo intenté Ahora Que si cualquier diferencia Como cuál palta O lo que tú quieras Aguacate Es mejor o peor Llega a una pelea Y al odio Ahí el problema Ya no es tanto Las diferencias Ahí el problema Es la persona O tu persona O ya su relación De hecho Eso es lo que pasa En las relaciones de pareja Cuando ya se pelean Hasta por quién Agarró el control Al final Es que las cosas Ya están bastante Terribles Al final Sé gradual Para retroceder O para adelantar Sé gradual Para decir Ok Tenía razón Se nos ha enseñado Que eso de equivocarnos Está mal Pero de hecho Es lo más normal De la vida Equivocarse Es uno de los modos Predilectos del entendimiento Así funciona la ciencia Entonces No hay que tenerle miedo Al decir Me equivoqué O hacerlo público Intentar que esta idea Llega a más personas No está mal Decir Me equivoqué No implica Ser inferior No implica ser tonto Por el contrario Implica Experiencia E implica Un comportamiento Que da más ganancias Que pérdidas Si nosotros mismos Humillamos Ese que dice Me equivoqué No vamos a mejorar nada Tenemos que también Aceptar ese que se equivocó Y entender que no es El fin del mundo Porque tú Yo Todos Podemos equivocarnos Todos Todos Somos un otro Al final de cuentas Estas son mis recomendaciones Si tienen una más que añadir Pues adelante Ya vimos que sin seguir todo esto El grupo de fans De una caricatura Con mensaje pacifista Y de amor Puede terminar Convirtiéndose en una turba Violenta Si te ha gustado este video Compartirlo Recomendarlo Darle manita arriba Sería de gran gran ayuda En serio No En serio Dejar muchos comentarios Esas cosas Ayuda a que el canal Crezca más Y sea más visto Eso me ayuda a mí A seguir haciendo Pues mejor las cosas Sin más Por un momento Se despide César Hernández También conocido como Esquizofrenia natural La realidad La realidad Es frágil